Abre las medas en Viena Los Uribe Spades en La Mojana Usted sabe que yo soy sincero, también sabe que yo no hago males Usted sabe que yo soy sincero, también sabe que yo no hago males Pero por la maldad tengo miedo, porque más tarde usted nada sabe Sabemos que Cristo es la verdad, porque perdonaron al ladrón Por esto en el mundo no habrá paz, siempre se debe estar en crucifixión Padre Dios tu salvador, y que a nadie le hacen mal Porque quieren condenar, el mal que nunca he hecho yo Pero vueltas corrompidas, y el mal uso del dinero Ha entregado muchas vidas, y quedan como verdaderos Ahora vengo yo, ya lo escucharon todos Pidiéndole a mi Dios, para que haga justicia Y que no se repita, lo que ayer sucedió Condenaron a Cristo, y perdonaron al ladrón Y que no se repita, lo que ayer sucedió Condenaron a Cristo, y perdonaron al ladrón En Estocolmo, Suecia, en Man Silva ¡Opa! ¡Hola Santa Isabel, mi tierra! Escuchame a mi Señor, tú que a nadie le hacen mal Ven, quítame este dolor, que es lo que vengo a pedir Y que no se repita, lo que ayer sucedió Condenaron a Cristo, y perdonaron al ladrón Que no se repita, lo que ayer sucedió Condenaron a Cristo, y perdonaron al ladrón Fernando Hernández de San Pedro ¡Gózalo, mano! ¡Gózalo, mano! Gracias.